con Florencia Arieto de todo lo que está pasando en materia de seguridad y también de Moyano. Y estamos en comunicación ya con Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Y la sumo a Jessy para que también participe de la charla. Diego, gracias por atendernos. Gracias, Jessy. A ver, Diego, buenas tardes primero. Y preguntarte cómo estás evaluando esta salida de la cuarentena o esta flexibilización y obviamente contrapesándola con el aumento de casos, ¿no? Bueno, yo suelo decir, Tato, muy buenas tardes, gracias por invitarme. Que una de las tareas de este momento es aprender a convivir con el virus. Porque fíjense lo que está ocurriendo. Todos los días hay noticias de muchos casos que en principio remiten a cuando estábamos en fase 1. Claramente con el devenir de esta larguísima cuarentena, que ha sido una respuesta acertada a la pandemia, por cierto, ya lo estricto, ya las prohibiciones tienen cada vez menos efectividad. De a poco la gente va saliendo, más estas semanas que ahora tenemos nuevas aperturas industriales y comerciales. Por eso creo que el gran desafío o dilema, por un lado, seguir con lo sanitario. Hoy acá inauguramos un hospital modular con el ministro Ginés Gorsales García y con Cato Podis. Seguir trabajando en los testeos, pero además aprender a convivir con el virus. Ver cómo lidiamos con esto en tanto no haya vacunas. Y en eso estamos, por ejemplo, en 3 de febrero, donde creo que hay que empezar a administrar libertades con más responsabilidad. Hoy, Daniel Goyán, el ministro de la Provincia de Salud, volvió a decir, Diego, que si siguen aumentando los casos como en estos últimos días, van a haber retrocesos, justo cuando vos estás pidiendo que haya una apertura, por lo menos una apertura más inteligente. Sí, es que la apertura la acabó de decidir el gobernador. Con industrias, con comercios, incluso el lunes que viene se suman las peluquerías. Hice un sume el otro día, laburaron mucho y se han esforzado. Ya saqué turno, Tato. Soy el primero el lunes temprano para cortarme el pelo en la peluquería de mi barrio, que es Santos Lugares. Y ahí digo, va a ser muy difícil abrir y cerrar. Va a ser muy difícil a los que les dijiste arranquen, que vuelvan para atrás. Porque además, hoy ya es muy complicado con la psicología, con lo emocional de la población. Por eso digo que tenemos que quizá trabajar mucho más en la responsabilidad, en los tres pasos, en la distancia física, en todos los cuidados para convivir con el virus, mientras vamos orejeando, digamos, lo que es el contagio y la ocupación de camas. Jessy. O sea que, Diego, ¿no estás de acuerdo con esta idea de cuarentena intermitente de la que habló Kicillof? Yo, en principio, por supuesto, siendo como intendente de la provincia, respetuoso de las decisiones que toma nuestro gobernador, creo que sería deseable tener un plan de aperturas con responsabilidad, con protocolo, con control, mirando los contagios y mirando la ocupación de camas, pero no un abrir, cerrar permanente, sino un plan en el que avanzás, si lo permiten los contagios y lo permite la ocupación de camas. Hoy hablábamos con el ministro Goyán y con Ginés, aquí en El Modular, y nos decían que, a pesar del aumento de contagios, está estable, y a veces hasta subiendo, lo que sería la cantidad disponible de camas. Digo, no todos los que se contagian necesitan una terapia intensiva. Así que hay que trabajar en este equilibrio de manera permanente. Diego, una cosa que también está saliéndose de la cuarentena es el delito. Estamos viendo ahora muchos casos. Contanos qué es lo que está pasando en 3 de febrero y preguntarte puntualmente por una información que nos llegó hoy de fuerzas federales que están siendo transferidas a municipios, pero estuvimos viendo la lista de municipios y son todos peronistas. ¿Hay ahí una discriminación? Bueno, primero decirte que nos preocupa mucho este tema porque el delito está volviendo a los niveles prepandemia. Mes a mes sigue subiendo y en ese sentido necesitamos una definición clara del gobernador. No alcanza con las buenas intenciones o con los gestos del ministro Berni. El gobernador necesitamos que defina cuáles son las prioridades, cuál es la agenda, cuál es la inversión que le va a poner a la seguridad. Y en segundo lugar necesitamos una coordinación efectiva y urgente, tanto entre las fuerzas federales y la provincia. Nosotros no somos quienes para decir quién tiene razón en esta disputa o cómo coordinar, pero deben coordinar porque lo que no se hace en conjunto no se hace bien. ¿Y quién me está pagando esto en más inseguridad? La población. Estamos reclamando más fuerzas federales. El conurbano tiene una gran densidad poblacional. amerita, por ejemplo, acá tenemos en el barrio Ejército de los Andes a la gendarmería, pero todo el conurbano requiere de más fuerzas federales y sí que estén coordinadas con lo provincial. Y por supuesto, sin ninguna discriminación, sino mirando el mapa del delito. ¿Y qué tipo de delito es el que está aumentando y el que a vos te preocupa particularmente? Bueno, también depende de la característica de cada municipio. En algunos lugares donde hay más espacio, suceden más cuestiones de ocupación de tierras, no en 3 de febrero, que está todo urbanizado. Lo que yo estoy notando, además de que aumenta el delito, es que aumenta la violencia, la virulencia del delito. Probablemente tiene que ver con todo este tiempo de cuarentena de delincuentes que no han podido salir. Y ahí es que necesitamos más prevención, más inversión y claridad en la definición de parte de la gobernación. El delito que más nos preocupa en general es el robo automotor, porque ocurre en la puerta de una casa, con la familia subiendo o bajando del auto. Pero fíjate, ahí lo tenemos bastante controlado. Ha subido mucho el delito en finca y el delito en la vía pública, donde entran, por ejemplo, los motochorros, los arrebatos. Y cuando es con armas es realmente muy peligroso. Necesitamos más presencia policial. Los municipios ayudamos con cámaras, destacamentos, iluminación LED, pagamos el combustible de los patrulleros. Pero no somos los responsables. Necesitamos que las fuerzas de seguridad inviertan, trabajen y además estén muy coordinadas entre nación y provincia. Diego, hiciste una crítica en las últimas horas de aquellos que opinan desde la comodidad de sus casas, con una copa de Malbec en la mano y demás. Y mucha gente interpretó que estabas hablando de Patricia Bullrich. Bueno, no, no estaba hablando de Patricia. Hice un comentario general en el marco de una nota radial donde hacía de algún modo referencia a lo que es la dificultad del hacer de quienes gobernamos, que lidiamos con una gran diversidad en la población, con muchas urgencias sociales. Estamos obligados al diálogo con lo diverso, en ir a la Casa Rosada, en trabajar con el gobernador. No podemos ser ideológicos o partidarios frente a los que comentan desde Zoom, desde Skype, en la comodidad de su domicilio. Fue solamente eso. Al contrario, yo creo que Patricia es una expresión del hacer. La valoro, la rescato, la estimo. En el Ministerio de Seguridad nos demostró mucha capacidad de coordinación, que es lo que falta hoy, y un compromiso y objetivos claros. Así que no hablaba de alguien en particular, sino en general, de lo delicado que es este momento de pandemia, de crisis económica, y de las obligaciones que tenemos los que gobernamos. Jessy. ¿Cuánto te preocupan las peleas entre Frederick y Bernie, que ya llegan a un límite, digamos, insospechado? Sí, yo trabajo bien con los dos ministerios, tanto con el de Nación, con varios funcionarios y funcionarias, como Cecilia Rodríguez, Villalba. Hace poquito estuve en Puente 12 con el Proverni, una buena charla de ida y vuelta. Y en definitiva, lo que nosotros decimos es, no somos quienes para determinar quién tiene razón, quién sabe cómo hacerlo y cómo coordinar. Pero ellos se tienen que poner de acuerdo. Nos preocupa mucho que no haya una coordinación, porque en definitiva no estamos optimizando los recursos, y el que lo paga es el vecino de la provincia de Buenos Aires con más inseguridad. Estamos muy preocupados y necesitamos fuerzas federales y coordinación entre los dos gobiernos, teniendo en cuenta, además, que son del mismo color partidario. Diego, quedó claro lo de las fuerzas federales. A mí me queda claro que vale lo mismo la vida de un vecino de 3 de febrero que de Quilme, ¿no? No importa el color político, la ayuda tiene que ser, obviamente, para los lugares que lo necesitan, no para los intendentes amigos. Te agradecemos el contacto, ¿eh? No, y desde ya ese es un límite. Si nosotros viéramos que hay discriminación, vamos a levantar la voz, porque tenemos que ir allí donde está la necesidad con el recurso de prevención, por supuesto. Gracias por llamar. Ahí estaba Diego Valenzuela. Jessy, quedate cuando quieras, porque estamos con Florencia Arieto, ya estamos hablando de estos temas y de muchos más. ¿Me muestran la imagen del Senado?